No puedo aguantar ese dolor Necesito tocarte y escuchar tu voz Yo voy a esperar hasta que puedas regresar Voy a emborracharme con licor y cerveza Para que ya mi cabeza no te pierda hasta que tú Por fin regresas No pierdo la esperanza de volver a tardar No puedo borrarte, es imposible olvidarte Cómo dejar de amarte de la noche a la mañana Perdido en tequila, extraño tu compañía Mi mente perdida en humo y en la bebida Me siento como un loco soñador que tu regreso llegará Pero tengo que enfrentar la realidad y la verdad Yo solo soy responsable, tú sí supiste amarme Y me declaro culpable Hiciste lo imposible para no vernos fracasar Al momento estaba ciego pero ya pude mirar Lo que tenía, yo sé que lo perdí Ahora que me encuentro en mi cuarto sin ti No puedo aguantar ese dolor Necesito tocarte y escuchar tu voz Yo voy a esperar hasta que puedas regresar Voy a emborracharme con licor y cerveza Para que ya mi cabeza no te pierda hasta que tú Por fin regresas Lo pierdo la inoperanza y volvete a ver Pasan los días como el viento y aquí me encuentro A medianoche de copa en copa y nada siento Solo presiento que me vuelvo loco Es tu recuerdo en lo que más me enfoco Me tiene roto, no aguanto este dolor Reconozco, estás con otro y yo aquí tocando fondo A donde vino llenas nubes, pierdo los nervios Le grito adiós, deja tocar sus labios Fui un idiota, te tuve entre mis brazos No supe valorarte, ahora siento los fracasos Hecho pedazos, todo por dentro Sin ti el mundo es un infierno, ¿por qué te miento? No puedo aguantar este dolor Necesito tocarte y escuchar tu voz Yo voy a esperar hasta que puedas regresar Voy a emborracharme con licor y cerveza Para que ya mi cabeza no te piense hasta que tú Por fin regresas Tu amor me tiene como un loco gritando Mientras a Dios le pido que regreses a mi lado Y hoy me siento como un perro perdón Y hoy me siento como un perro perdón Yo mejor me muero si no estás a mi lado Tú mi mujer La única que yo quiero tener Y hoy me siento como un perro perdón 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 Y hoy me siento como un perro perdón